Sociedad de la Vida Divina Historia Sé bueno, haz el bien Aconsejaba Sri Swami Hidnanda Maharajar Fundador de la Sociedad de la Vida Divina Un movimiento de reforma del hinduismo Que con el tiempo se convirtió en el Instituto de Yoga Integral Ashram Satchitananda en Norteamérica Fundada por el reverendo Sri Swami Satchitananda Uno de los grandes discípulos de Sibandanda Sibandanda Había llegado a ser doctor en medicina Después de mostrar una extraordinaria capacidad Durante sus años de estudiante Situándose en lo más alto de su clase Sibandanda se desilusionó con la vida mundana y emprendió un peregrinaje espiritual Durante el cual encontró a Sri Swami Vishwanath Sarawati Quien pertenecía a la tradición Sankaracharya del pensamiento hindú Sibandanda se convirtió en uno de los discípulos de Sarawati Y pronto se inició en la orden de Sania Junto con su preparación espiritual Sivananda volvió a la práctica de la medicina Su fama creció cuando alcanzó el Samadhi Y sus discípulos aumentaron Posteriormente fundó la Sociedad de la Vida Divina en 1936 Y sus discípulos aumentaron